No todo es culpa del doctor López Gatell. Usted necesita el resultado negativo en una prueba de COVID. Vaya al centro de la Ciudad de México, vaya hoy y lo obtiene. Usted necesita un resultado positivo para no ir a trabajar un par de semanas. Vaya a la zona de Santo Domingo, a la calle de Monte de Piedad, y ahí lo obtendrá. Imágenes de Humberto Paget. Buenas noches. Perdón, jefe, es que no traía el nombre ni el cambio. Este es el nombre, ahí está su... Es Andrés Manuel Alcocer López. 17 de enero de 1954. Fecha de nacimiento. No es mía, es de mi jefe. Fecha de expedición. ¿Me lo puedes dar de hoy? ¿De hoy? Hoy estamos a 22 de marzo del 2021. Positivo, importante, positivo. ¿Te adelanto 200 pesos, hermano? 40 minutos. 40 minutos. ¿Cómo te llamas tú? Tadeo, Tadeo. Yo tengo la 1.22, Tadeo. ¿1.22? 1.22. 2.5. Sin falla. 2.5. Sin falla. Sí, sin falla, no, no es posible. ¿A qué estoy? No, hay droga. ¿No me vas a hacer llorar? No, diga. ¿No me vas a hacer sufrir? No, no, señor. ¿No me vas a hacer que me arrepienta? No, no, señor. Me lo encargaron de a madre, señor. No, 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 no. No, no, no. Mira, te doy los 500 baros, güey. Pero vámonos de carnal. Sí, no, no, te preocupes, señor. Póbreme. ¿Ya ahorita viene? ¿Mande? Ahorita ya viene. ¿Me doy una vuelta? A ver, es el marco. ¿Me la mandas por WhatsApp de una vez? Ah, bueno. ¿Cuál es tu número? Lo que pasa es que como de laboratorio también te la envían en PDF para tener la opción. Claro. Y la necesitamos de una vez porque es por un asunto de una diligencia. Claro. 450 pesos los resultados de la prueba, se los entregaron a Humberto Padgett, ahí están, como si fueran de laboratorios Chopo, tanto en papel como en digital. Se los mandaron a su teléfono, tardaron 40 minutos después de que Humberto Padgett hizo el pago de 450 pesos. Y ahí está el resultado, el que él quería, él quería que le dieran resultado positivo. Está el nombre laboratorio, el nombre del supuesto paciente, en este caso, que era un nombre fácil, Andrés Manuel Alcocer López. Y ahí está. Se pidió un positivo, se obtuvo un positivo. Si se necesitaba un negativo, se hubiera obtenido. Bueno, eso está funcionando cuando menos en esa zona, en la calle de Montepiedad, en la zona de Santo Domingo, en el centro de la Ciudad de México. Y en cuántos lugares más. Y cuántos sí funciona. Es porque hay una oferta para una demanda. Es porque hay algunas decenas, cientos, miles o decenas de miles de mexicanos que están o que necesitan tener sus pruebas falsas. Vamos a regresar el tema un poco más adelante, pero vamos a ver esto. Se cumple un año, se cumplió un año ya de que se suspendieron las clases en todo el país por la pandemia. El ayuntamiento de San Luis Potosí, no el gobierno del estado de San Luis Potosí, el gobierno municipal o el ayuntamiento de San Luis Potosí, abrió aulas de una veintena de escuelas en una modalidad llamada asesorías académicas. Parecería un ejemplo para entusiasmarse, para imitar, pero vamos, vamos por partes. Señor, nosotros empezamos a trabajar el 16 de marzo del 2020. Y no hemos parado. Si en San Luis de repente tuviéramos semáforo verde que nos permitiera el reingreso a clases, estamos listos. Esto es lo que se puede hacer en una escuela en semáforo amarillo, como lo está San Luis Potosí y 20 estados del país más. Niños de vuelta en sus escuelas aprendiendo, realizando actividad física en contacto con sus maestras. La Secretaría de Educación Pública les llama asesorías pedagógicas, no clases, y se dan en centros comunitarios de aprendizaje, no escuelas. Pero realidad mata discurso. Y en los hechos, en el municipio de San Luis Potosí, los alumnos volvieron hoy a sus escuelas. Pues muy bien, la verdad, tienen muchos protocolos para regresar y pues sí, sí, la verdad, sí. Ya no surge que regresen. Ya. El municipio de San Luis Potosí tiene 21 escuelas desde preescolar hasta preparatoria. En 10 de sus planteles, 120 alumnos regresaron para recibir asesorías pedagógicas como parte de un plan piloto que busca prepararlos para una próxima apertura de los llamados centros comunitarios de aprendizaje. ¿Qué podría ser después de las vacaciones de Semana Santa? Desde temprano, en la escuela primaria ubicada en la Delegación Rural de Bocas, en San Luis Potosí, y por la tarde, en las secundarias localizadas en la capital del estado, los estudiantes regresaron de manera voluntaria, escalonada y por dos horas. Y para recibirlos, el ayuntamiento se preparó desde hace un año. Compró equipos de cómputo con cámaras, amplió la cobertura de internet, arregló baños, pintó fachadas, pidió a sus maestros dar clases a distancia desde la escuela, no desde sus casas, y se reunió una y otra vez con padres de familia, quienes fueron informados de las condiciones del regreso. Efectivamente, tenemos dos semanas que vienen de vacaciones, pero dijimos, si no es ahora, tendrá que ser en algún tiempo, y que esta parte nos va a dar pie a qué podemos mejorar. En México, 21 estados tienen su semáforo epidemiológico en amarillo, 1,156 municipios que tienen escuelas en sus territorios. ¿Alguien más con los avances del ayuntamiento de San Luis Potosí? Nosotros, la verdad, sí quisiéramos tener a los niños en las escuelas, cuando los semáforos lo permitan, desde luego, y sí nos hemos venido preparando para ello. Tenemos muchos deseos de tenerlos acá. ¡Excelente ejercicio en San Luis Potosí! Pero Marco, allá en la ciudad capital, demasiado bueno para ser real. A alguien no le gustó esto y lo tiró. Marco. Así de claro, Ciro, buenas noches. Lo que en la mañana era un franco arranque, por la tarde se convirtió en una cancelación. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí avisó que simplemente se cerraba el programa. Y la pregunta, Ciro, es quién se prepara durante un año para ser un piloto de un día. Y no lo dicen, pero aquí o no le gustó al gobierno federal, al doctor López-Gatell, o a la secretaria de Educación del FINA, o no le gustó al gobierno del Estado, o apretaron, o quién sabe qué pasó, pero tanto esfuerzo, a alguien no le gustó y lo tiran. Y a ver cuándo regresan a clase los niños. Sí, esfuerzo sin contagio, Ciro. Entonces, la pregunta también es esa. ¿Quién presionó a quién? ¿Del gobierno estatal al municipal, o lo que es peor, del federal al estatal? Entre tantas preguntas, lo único cierto es que los niños ya no regresan a clases en la modalidad que sea, Ciro, sino hasta después de la semana de Pascua, segunda quincena del mes de abril, y eso está por verse. Por verse. Gracias, Marco. Buenas noches. Buenas noches, Ciro. Y que a nadie se le ocurra rebasar al gobierno federal en el reinicio de clases. Esto era un ejercicio, esto era un ensayo, ya vieron cómo lo planearon, ya vieron cómo lo ejecutaron. Tienen la experiencia en escuelas privadas de clases, han dado este tipo de clases sin contagios, y esta, como es una escuela pública, que nadie se le adelante al gobierno federal. Para abajo, esto que acaban de ver, funcionó un día. No le gustó a alguien en el gobierno federal, o no le gustó a alguien en el gobierno estatal, y va para atrás. Hoy salió de una fábrica en Querétaro el primer lote de vacunas envasadas en México, del laboratorio chino, CanSino, el primer millón de los 35 millones que, ha informado, contrató el gobierno de México. Hay muchas cosas importantes que uno puede hacer, pero ninguna que se compare con 940 mil 22 personas que van a recibir esta vacuna en los próximos días, y que ya no van a tener riesgo, es decir, que van a tener la seguridad, la tranquilidad. Esta tarde salieron de la planta de Drogmex en Querétaro cerca de un millón de vacunas del laboratorio CanSino Bio. Son las primeras dosis de esta vacuna envasadas fuera de China. Las más de 940 mil vacunas fueron trasladadas a la planta de Virmex desde donde serán distribuidas. La vacuna china CanSino es de una sola dosis y no requiere ultracongelación, es decir, que puede mantenerse a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados, lo cual facilita su distribución y reduce el tiempo de inmunización. Esta vacuna fue probada en 15 mil voluntarios mexicanos antes de su autorización. Hasta el momento México ha recibido, desde el 24 de diciembre, 9 millones 100 mil vacunas contra el coronavirus. Para los siguientes días se tiene programada la llegada de 4 millones 858 mil vacunas, incluyendo las 2 millones 700 mil de AstraZeneca que llegarán de Estados Unidos. Si se cumplen todas estas entregas, México terminaría el mes de marzo con poco menos de 14 millones de vacunas. Parece que ahora sí, ahora sí y ojalá así sea, vamos a entrar verdaderamente en la fase de la vacunación masiva. Ojalá y ya no se detenga este ciclo. Ojalá porque, bueno, para algún día estar reportando que ya no hubo una sola persona muerta por COVID en México. Como todos los lunes, la información de hoy es baja comparada con otros días en cuanto a personas que murieron por COVID, 203. El total reconocido por la Secretaría de Salud es de casi 200 mil personas. Y el recuento que llevamos nosotros, que incluye las cifras que ya integró el Inegi, se pone casi en 232 mil mexicanos muertos. En otras cosas, hoy en la tarde se le hizo un homenaje a Ivón Gallegos. ¿Quién es o quién era Ivón Gallegos? Era candidata del PAN a la presidencia municipal de poblado no muy lejano de la capital de Oaxaca, poblado de Ocotlán, de Morelos. Ella fue asesinada el sábado, la mataron. Iba en su camioneta con un chofer, se acercaron los hombres, le dispararon y la mataron. Amigos, familiares y habitantes de Ocotlán llevaron su ataúd a la explanada de la presidencia municipal y, pues como siempre, se exigió justicia. Música, porras, el cuerpo recorrió varias calles de ese municipio y es probable que, pues como suele ocurrir en estos casos, se olvide la muerte de Ivón y no pase absolutamente nada. Por la mañana conversamos con Eufrosina Cruz, una luchadora, una mujer de Oaxaca y gran amiga de Ivón Gallegos. Era mi hermana, era mi amiga. Su único pecado era querer soñar y ser presidenta de su pueblo. Duele tanto ser mujer en este país. Duele tanto participar en la vida pública de este país. Que te tengan que arrebatar tu vida. ¿Qué tanto daño le hacemos a este país? ¿A qué no nos dejen? Hoy se quedó un niño de 10 años. ¿Qué le dices a un niño de 10 años? Y siguen matando políticos, candidatos, precandidatos. Sí tomamos en cuenta el día en que se anunció la estrategia del gobierno para cuidar a los aspirantes. Algún puesto de selecciones, que fue hace tres semanas. El 4 de marzo ya mataron a cinco políticos precandidatos o candidatos. Si contamos a todos los políticos que no sean candidatos, la cifra es mucho mayor. Y en medio de todo esto, mañana a las 11, a las 11, el presidente López Obrador se va a reunir con gobernadores en Palacio Nacional. Van a firmar el pacto por la democracia. Y bueno, están confirmadas la mayor parte de los gobernadores. Entre otros, preguntamos al gobierno de Tamaulipas y nos dijeron que sí vendrá, sí vendrá el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Sí estará, pese a todo lo que está ocurriendo con él, sí estará mañana en Palacio Nacional. Los gobernadores y el presidente firmarán el acuerdo de... Y el compromiso de no intervenir en el proceso electoral. Bueno, el jueves informamos de la emboscada en la que murió en el municipio de Coatepec, Carinas. Ya pasaron 96 horas de este ataque y nueve detenidos. No se sabe nada de las tres personas que desde el viernes, aquí lo presentamos, fueron identificados como presuntos agresores. Tres supuestos integrantes del grupo criminal de la familia michoacana, por quienes incluso el viernes se ofrecieron esas cantidades. Pero cuatro días no hay nada. Lo que sí, hoy el gobernador del estado de Nicolpeo del Mazo hizo un homenaje, encabezó un homenaje a los 13 policías emboscados, entregó a los familiares reconocimientos post-mortem, se les entregaron apoyos económicos, los hijos de los elementos de estas personas muertas van a ser becadas. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y pues un poco lo mismo en las cifras de violencia. Hoy el Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer los datos de incidencia delictiva en febrero. Durante este mes se registraron 2.626 ejecuciones o homicidios dolosos en el país. Es la cifra más baja en el sexenio. Pero si tomamos mes, es el mes con el número más bajo, 2.626. Pero si analizamos esta cifra, veremos que no es exactamente así. Febrero de 2021 ha sido el mes de toda la administración con menos víctimas de homicidio doloso. En números totales, febrero de 2021 es el mes con menos homicidios dolosos en el actual sexenio. Sin embargo, es un mes con 28 días. Si se hace la comparación de homicidios por día en el actual sexenio, los meses con menos asesinatos son diciembre de 2020, donde hubo poco más de 84 homicidios por día. En noviembre ocurrieron 89 y en enero de 2021 hubo 91. Con esta lógica, febrero sería el onceavo mes con menos muertes violentas en los 27 meses que han transcurrido del gobierno de López Obrador. Una cifra bastante baja comparada con el mes con más muertes por día, febrero de 2018, donde hubo más de 100 asesinatos por día. Bueno, de acuerdo con estos datos del Secretariado Ejecutivo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el robo con violencia también bajó. En febrero se registraron 16 mil 410 denuncias, considerablemente menos que en el mes anterior. El secuestro fue... sí aumentó. Ahí está la cifra. Y esto a pesar de que la cifra oficial de 74 víctimas de secuestro en febrero es más baja de la que da a conocer mes con mes la organización Alto al Secuestro. La cifra oficial de 74, según Alto al Secuestro, fueron 110. Ahí sí. Así es. Y bueno, esta tarde el expresidente Donald Trump opinó que el gobierno de Joe Biden perdió totalmente el control de la frontera sur. Trump dijo en una entrevista con el canal Newsmax que la situación va a empeorar. Según él, mientras fue presidente, dejó una frontera segura y redujo la migración. Y en otro de los factores de esta situación en la frontera sur de Estados Unidos es que desde hace un mes Estados Unidos retomó los trámites de asilo para los migrantes que fueron enviados a México a esperar su proceso. Son grupos como este que vimos hoy en Reynosa, unos 28 migrantes que llevaban casi dos años en México y hoy pudieron cruzar hacia Hidalgo, Texas. Ahí van a esperar con apoyo de organizaciones civiles hasta que un juez decida si les conceden o no el asilo. Se calcula que son 25 mil migrantes los que se encuentran en esta situación. Y en medio de todo esto, mañana se van a reunir aquí en la Ciudad de México el canciller Marcelo Ebrard y Roberta Jacobson, asesora de Joe Biden y coordinadora especial para la frontera sur de Estados Unidos. Van a hablar sobre el desarrollo de un plan efectivo para atender la situación migratoria. Sobre este tema, el gobierno de México desplegó 8 mil 700 militares en las dos fronteras como parte del plan de migración. El secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que en el último mes fueron detenidos 12 mil 900 migrantes. Estas imágenes son del despliegue hoy en el río Suchiate, en Chiapas. Desde el viernes está cerrado el paso no esencial en la frontera sur. El personal del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional regresaban a las personas que cruzaban en Balsa. Si esas personas cuentan con tarjeta de visitante regional, les piden cruzar por el puente internacional. Ahí no hay mucha gente. No, ahí exactamente. Mientras tanto, vimos esto ya afuera de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en Tapachula, también en Chiapas. Son casi mil migrantes, Ciro, los que hicieron fila para pedir que les entreguen una visa humanitaria y regularizar su situación en el país. La mayoría, haitianos y cubanos, que denuncian que solicitaron el trámite desde enero y que no les han dado ninguna respuesta. Así, así la situación en las dos fronteras. Vamos a otros temas. Félix Salgado Macedonio, candidato por Morena a la gubernatura de Guerrero, tuvo un encuentro con simpatizantes en Omotepec, Guerrero, de acuerdo con la Secretaría Estatal. Ya llegaron, ahora sí. Así es, ve cómo lo recibieron. Hubo por lo menos 3 mil seguidores que lo estaban acompañando. Durante los mítines que tuvo el fin de semana, él se refirió a las protestas en su contra como cositas, que son actos de provocación. Hoy es el décimo día de campaña electoral. Que en realidad, a juzgar por esa imagen, es el primero. Así es. Por esas imágenes. Así es. Y hoy, hoy se publicó el informe anual elaborado por la Dirección de los Legionarios de Cristo sobre los casos de abuso sexual dentro de la congregación. El informe refiere que hay documentados 170 casos de menores de edad víctimas de abuso. Esos abusos los cometieron 27 sacerdotes de los legionarios en todo el mundo. Dice la congregación que representan solo el 2% de los sacerdotes de su grupo. En México, el informe señala 17 casos reconocidos y bajo proceso. En México, tan solo el caso del padre Marcial Maciel, quien murió en 2008, concentra 60 denuncias de abuso sexual. Es decir, uno de cada tres abusados en toda la congregación de los Legionarios de Cristo se atribuye al padre Maciel. Estos casos habrían comenzado, según se ha documentado, en 1941. Otros dos casos documentados, el padre Antonio Rodríguez Sánchez, actualmente retirado de su ministerio sacerdotal. Los casos de abuso cometido por él ocurrieron entre el 83 y 1988. El informe no especifica cuántas víctimas. Lo mismo pasa con el padre Fernando Martínez Suárez, quien fue destituido de su ministerio clerical. Tampoco se especifica el número de víctimas, pero se sabe que desde 1969 comenzó a tener acusaciones de abuso sexual. ¿Y nada más esos tres nombres? Bueno, el de Marcial Maciel y de estas dos personas, ¿hay más? Solo hay tres nombres, pero hay otros 14 sacerdotes de los Legionarios de quienes se han documentado abusos a víctimas mexicanas. Solo estamos hablando de víctimas mexicanas. El informe no especifica sus identidades por petición de las víctimas o porque estos siguen siendo casos abiertos. Pero nada más. Eso es todo. Eso es todo. Bueno, 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 bueno. Tantos años después de las primeras denuncias al padre Marcial Maciel. Así es. Y los Legionarios siguen, siguen, siguen en este proceso larguísimo y creo que incompleto. Y así seguirá seguramente por mucho tiempo más. Gracias, Kimberly. Gracias, Silvio. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Las cifras en el mundo. Bueno, a ver, antes de que te vayas, Kimberly, Estados Unidos, camino a los... ¿Cuánto había dicho Biden? 600 mil, ¿qué dijo Joe Biden? 600 mil. Y Brasil prácticamente en los 300 mil. Y nosotros ya integrando las cifras del Inegi en 231. Muy, muy atrás está la India. Y ya con las vacunas suponemos que nada modificará ese... Ese ranking. Esos tres lugares, ese ranking. Y bueno, Estados Unidos bajando considerablemente su número de personas muertas. Nosotros también, ojalá mañana estemos en esos números. Brasil, desastre. Un desastre mientras Bolsonaro festejaba ayer su cumpleaños con sus seguidores. Sí, eso sí, con mucha gente. Bueno, ahora sí, ahora sí. Buenas noches, Ciro. Gracias. Gracias, buenas noches. El presidente López Obrador ofreció diálogo a las empresas a las que el viernes acusó por ampararse contra la ley de la industria eléctrica para, según el presidente, seguir recibiendo subsidios indebidos en el pago de luz. El presidente dijo que no va a polemizar con esas empresas. Dijo esto. No hay ningún problema con Oxxo, no hay ningún problema con Bimbo, no hay ningún problema con Walmart. Nada más que entiendan que hay que buscar el diálogo para arreglar este asunto, porque es injusto. Entonces, vamos a pedir esta semana que los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad informen y si lo consideran los beneficiarios de estos subsidios, que nombren una comisión y que se pueda llevar a cabo un diálogo abierto con los medios. Mañana entra en vigor una medida que ha causado polémica y preocupación entre algunos de los usuarios de servicios financieros. Para poder operar con banca en línea, vas a tener que permitir que te geolocalice el banco. Es decir, que sepa dónde estás. ¿Desde la computadora de escritorio de mi oficina o de mi casa me van a geolocalizar? No, porque es una IP consistente. Hoy, ¿un banco? ¿Puedo decir el nombre? A ver, Scotiabank me pidió geolocalización. ¿Por qué tienes que ir con ese banco? Bueno, no sé. Es un banco malo. Me pidió geolocalización en una computadora de escritorio. Porque es un banco malo. Hay bancos que han ido mucho mejor, mucho más adelante con la geolocalización y con el trabajo. Afortunadamente, en este país hay como 50 bancos. Entonces, puedes escoger. Si ese no te gusta, mañana firmas con multiva. En computadora de escritorio no te van a pedir geolocalización. No, porque el IP hoy hablé con Juan Pablo Graf. Sí me la van a pedir en mi teléfono. Con esa sí, con tu teléfono móvil. ¿Y es un proceso sencillo o vas a tener que leer tres tutoriales y pasar? Es como, a ver, geolocalizarte debe ser como cuando vas a usar... Y te piden... Déjame usar la marca para ser muy claro. Como el Waze, que te dice, ¿quiere que lo ubiquemos? Siempre al usar la aplicación. Al usar la aplicación. O como el restaurante. ¿Y así va a ser todo tan bueno? Así es. Así debe ser. En la de escritorio no. En la de escritorio no. Hoy Juan Pablo Graf, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, me dijo no porque siempre es la misma IP. Siempre es la misma dirección. Lo que se busca geolocalizar es el aparato. Primero porque es una medida internacional del GAFI, del grupo este de acción contra el lavado de dinero. Y segundo, es una medida de seguridad, de conocimiento del cliente. Pero eso trasladado al usuario no va a ser un calvario para... Si tu banco es chafa como el que tienes esa cuenta, sí. Yo estoy en Multiva. En Multiva muy bien. En Multiva es muy buen banco para... O sea, hay bancos que le han metido mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho capital a hacer bancos buenos tecnológicos. Y hay otros que no. Y hay otros que siguen siendo clientes de ellos. Mañana hablamos, ¿eh? Mañana hablamos. No va a haber... No, porque muchos de los bancos... Ciro, muchos de los bancos, muchos de los bancos que hoy operan en México, ya no tienen. Ya los bancos, los principales en estas operaciones, ya que andamos con nombres, Multiva, Inbursa, BBVA México, HSBC, Banorte y alguno que se me esté olvidando, operan y operan muy bien. No va a ser un gran trauma si no aprovecha la competencia. Remátala, David. ¡Qué bueno que el presidente quiere dialogar sobre la industria eléctrica! La pregunta que debemos hacerlos no es si paga Poco, Oxxo, Bimbo o cualquier otra empresa, sino cómo le hacemos para que todos paguemos menos de energía eléctrica. Esa es la pregunta. Y lleva ya mucho tiempo haciéndola el padre del análisis superior. Adiós. Javier. Sigo, amigos, el miércoles, aguas con el Jaliscazo. México contra Estados Unidos. El que gane se pone a nada de Tokio. Regresamos con ese análisis. Pesimista, Javier, pero bueno. Volvemos con él y regresamos con esto, con esta imagen y gracias por sus comentarios. Y sí, hay muchos mexicanos que van y piden estos servicios tramposos, fraudulentos, de alguna manera criminales. No todo lo que pasa con el COVID es culpa del doctor López-Gatelli. Volvemos. Vamos a ver de nuevo esta imagen. Ahí está. Con esa facilidad, con esa facilidad se entregan en el centro de la Ciudad de México resultados de pruebas COVID. Al gusto. Si uno quiere resultado positivo, paga y recibe resultado positivo. Si uno quiere negativo, lo mismo. Y si eso funciona es porque hay tramposos suficientes a quienes no les importa tener y presentar un resultado pirata, falso, trocho, dirían los argentinos. Que no se diga que es el ingenio mexicano, eso no es. Porque con más de 230 mil mexicanos muertos, ese mercado de pruebas falsas no tendría por qué funcionar un día más. Pero funciona antes que nada, antes que nada, porque hay una oferta para una demanda. Porque a no pocos mexicanos les importa un cacahuate contagiar. Y eso, eso no es culpa del doctor López-Gatelli. Mientras tanto, por 450, 500 pesos o menos, si se sabe regatear, usted decide si su resultado sale positivo o negativo. Y que siga la tranza, y que sigan los contagios, y que se cuenten los muertos. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches y a pesar de todo, ánimo.